Buenas noches autóctonos, vamos a hacer espaguetis esta noche con este medio kilo de carne y con unos huevos cocidos porque me apetece pasta y porque saqué esta mañana esta carne del congelador y hay que gastarla. Los espaguetis, carne con huevos, ahora metemos los espaguetis ahí y la carne la hacemos ahí. Vais a ver, vais a ver qué ha preparado. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar haciendo la carne, vamos a echar hoy aceite de ésta. Carne, carne, carne y ajo también, pero primero yo le he echado un poco de ajo porque es que ajo y cebolla está bien. Voy a buscar una navaja, una navaja que tengo aquí, es que dos cuchillos de cocina no me entero bien. La voy a mojar un poco porque está, últimamente está, está muy poco, un poco seca. Pues se va calentando el agua ya da cuando esté medio hirviendo un chapul de espagueti. Vamos a apartar esto un poco de fuego. Estamos todo el día a campo, hay que saber hacer un poco de cena. ¿Vale? Pues más apetecía el pagueti. Bueno, pagueti me parecía pasta. Pero... Paguetis también. No solamente lo van a hacer los italianos, ¿no? Aquí. Los autóctonos del pueblo también sabemos. Pero nosotros siempre le metemos tema. Tema, 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 tema. Con estos dientes de ajo vale. Un poquito aquí. Aquí no se puede andar enredando. Ya sabéis que la labor nunca quiso miseria. Pues embarte, ni de casa ni de embarque. Bueno, todo esto está. Esto vamos a recogerlo porque... Cuando lo llamamos grandes chefs, algo hay que hacer. Es una mierda. Es una mierda. Mierda, puedes que me digas. Ya tenemos ahí metido el ajo, ¿no? Esto que se vaya... Que se vaya preparando. Ya le metemos la carne esta. La carne del asador. Está descongelada. La saqué esta mañana a las siete, seis y media, siete. Mirad. Medio kilito de carne para un hombre de campo. Es lo mínimo que puede comer un tío de campo. Medio kilo de carne al día. Lo mínimo. De ahí para arriba lo que uno quiera. Es que si no, no puede ser. Espérate, que tengo aquí. Yo te voy a regalar un montón de cucharas. Las voy a enseñar. Las tengo aquí. Aquí en la vajilla, que no me da tiempo. No me da tiempo a recoger la vajilla. Está bueno. Saca un poquito el ajo. Ay, 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 ay. Con estilo, con estilo, con sutura. Ch, ch, ch. Vosotros tranquilos. Ya sabéis que aceite siempre, siempre de oliva. Que la de girasol es muy, muy cara. Tampoco que se haga mucho el ajo. Como cuando se hace un poquito ya. Le metemos la carne. Medio kilo de carne está bien. Le vamos a echar un pelín de sal. Y ya está. Que espagueti, que espagueti. Que espagueti, que espagueti. Y ya está. Ahora me quites el aque. Que para el otro. Bueno, voy a parar un poco para no se ha caído algo el video. Bueno, ya que está empezando a hervir el agua. Cuando está empezando a hervir es cuando se le mete esto. Bueno, yo lo hago así. Cada uno lo hace como quede, claro. Ya sabéis que yo estas comidas modernas no sé mucho. No sé de puchero sí que sí. Un poquito más. Un poquito más. Si sobra algo para mañana. Igual. Entonces se deja que se meta. Vamos a ver cómo está quedando. Bueno, aquí está la pasta con los huevos cociendo. Aquí tenemos el medio kilo de carne con su ajito que se está haciendo. Mientras una cosa se hace, se hace la otra. Esto es fácil y barato y económico y singular. Bueno, autóctono. Iba a rallar un poco de queso, pero no encuentro el rallador. Así que aquí lo voy a cortar con la navaja finito en un plato. Y ya está. A ver qué quieres que lo hagamos. Si no hay una cosa, hay otra. Bueno, si no hay otra cosa, hay otra. Pero es que es verdad, macho. No sé dónde tiene... No sé dónde está el rallador, la verdad. Luego se empata la jepa y digo, pero si es que es verdad. Yo siempre uso queso de este nuestro, del que he comprado. Porque ese que te venden a veces como yo que sé. Lo cortaremos finito. Este queso de Ovea está buenísimo. Es que va. No sé dónde tengo el rallador. Mira que tengo, que lo usamos mucho, pero no sé dónde está. Luego me dirán, bueno, si estaba allí, no sé qué. Yo que sé. Tampoco nos vamos a liar aquí a buscar a mucho. A la pasta le sabe muy bien el queso, sobre todo de oveja. Ya sabéis, yo siempre lo he dicho, el queso de oveja, la leche de cabra y la mantequilla de vaca. Ahora lo he puesto. ¿Dónde está el rallador? Bueno, pues voy a seguir rallando, voy a cortar que se alarga. Vamos a cortar un momento. Bueno, pues los cacharros ya están cocidos. Lo vamos a sacar arriba del queso que he picado. No queda muy chiquinino, pero es igual. Lo apagamos, lo voy a coger en el escurridor, lo voy a fregar. Lo vamos a adentrar aquí a esta bicha mismo. Vamos a echar la carne, le echamos un poco de macarrón, le echamos el queso y flipante. Vamos a parar esto. Voy a parar el móvil. Bueno, pues vamos a empezar a hacer aquí ya. Esto ya está todo. Esto está bien escurrido, pero vamos a poner aquí esto. Tenemos el queso. Tenemos los huevos ahí en agua fría. Tenemos la pasta, echamos la pasta. Esto me va a servir para echar las cáscaras de los huevos. Hay que reciclar. Tenemos aquí esto, ¿no? Vamos a echar carne. No vamos a echarla toda porque Martín iba a venir pero dice que no viene. Está con mi padre. Está con mi padre. Bueno, si la voy a echar toda porque entra. Vamos a poner esto aquí para que luego lo freguemos todo. Hay que colaborar en casa. A mí me gusta cortar los espaguetis. No me gusta comernos largo. Bueno, esto va tomando de color. Me ha machado unos huevos. El huevo cocido está bien. Este que está pasando. A mí siempre me quedan súper bien, pero digo a ver si hay aquí alguna historia. Sí. Ahora que va bien. Esto lo que nos ponen en los restaurantes. Nos ponen la bolñesa. Bueno, vamos a apagar otro momento porque si no tardamos mucho. Y se alarga mucho el vídeo y me tardan mucho en subir. Empecé a las 8 y cuando se quiera subir serán a las 10 de la noche. Porque luego se tarda mucho en subir. Es lo que tenemos en el mundo rural. En el mundo rural es lo que tenemos. La gente que ha odiado toda la vida al ganado ahora dicen que hace falta ganado. Fijad. Los que han odiado el ganado. Y odiaban a los pastores y a los ganaderos. Ahora salen diciendo. Se necesita más ganado en el campo. Necesitamos más pastores. Y sí. Vosotros lo que necesitáis es mucho cuento. Y subvenciones. Pero lo que estáis con el ganado es otra. Lo que estáis con el ganado es una manera que es injusto. Bueno. Voy a parar un momento porque si no se habla mucho el vídeo. Bueno. No veis como va esto. Ya está aquí todo metido. La carne. Los huevos. Y la pasta. Ahora vamos a echar tomate frito. Echamos el queso. El queso se le puede echar ya. Porque ahora lo ponemos a fuego lento. Y queda todo. El queso de oveja. ¿Entendéis? Ahora echamos tomate. Lo pongo aquí a fuego lento. Se va haciendo el tomate así. Empezar un poco así. Coge todo color. Mirad que pinta. Uy, da gale. Uy, da gale. Nosotros dinero no tenemos. Pero para comer sí que tenemos. Vamos a poner esto un poco en pausa. Y vamos a coger el tomate. Vamos a echarle de este tomate. De este. El más barato. Yo siempre compro el más barato. Porque esto es una cosa que del bueno tengo del tritura nuestro. Que eso es para otras cosas. Pero para esto le echamos el más barato. Porque ya lo hemos metido. Aquí. Buen condimento. Lo importante es ir la materia prima. Recordadlo. Vale. No se le echa mucho que el tomate no es bueno. Y es que nos gusta cortar los espaguetis. Nos gusta que entero. Los corto así. Ostras, chavales. Aquí, eh. El pie. El queso y todo. Se va a fundir. Se va a mezclar todo. En una mezcla explosiva. Y luego veréis el resultado. Vamos a poner en el todo. Bueno. Esto ya está. Mirad. Mirad que bicho. Caliente. El queso ya se ha derritido. Ya. Ya. Ya ha fundido entre todo el espagueti y la carne. Ya solo nos queda. Emplatar. Y cenar. A mí me gusta cortarlo. Ya lo he dicho. Me gusta cortarlo. Eh. Vamos a coger otra cosa para echarlo. Esto mismo. No se si esto vale. No os ríais de mí. Que ya saben que yo no soy cocinero. Bueno. Que le he hecho. Es un gran chavo. Lo sucio de la mujer. Contra menos ensupio. Menos hay que lavar. Eso. Me enseñaron a mí. Es el ejército español. Ostras. Que vinda. Con eso ya vale. Si queremos repetimos. Esto. Lo guardamos en la nevera para mañana. Porque. Mirad. Vamos a emplatar aquí. En la. En la. En la. En la. En la barra. Bueno. Pues. Vamos a probar. Los espaguetis. A estilo mío. Aquí no se puede dar. El pan me lo queda en la. En el coche. Menos mal que siempre tengo pan bingo en casa. La vida de soltero. La vida de soltero. Es así. Ostras. No lo sabemos nosotros administrar. Los cabreros. Hoy los cabreros. A mí me gusta. No así como hacen los del amor. En realidad. Nosotros. Mirad. Mirad. Esto no es pasta. Esto es carne con pasta. Esta. Lo que está bueno. Está bueno. A ver si es la vida. Mañana. Mañana no que tengo que ir a. Hacer unos. Unas. Unas gestiones. A presencia. Pero. Pasado. Vamos a tirarnos. Ahí un puchero. Serrano. Y ole. Esto yo no sé. Si tengo un don. Porque es que toda la gente. Que la puede comer. Encanta. Que es que las comidas. Hay que echarle. Hay que echarle. Hay que tenerse temple. Que tienen los ches. Los ches. Le echan tanta boba. Que no se sabe. Que bueno. Ya sabéis. Raza autóctona. Siempre pedís. 100% esto. La carne con la pique. Vuestro carnicero. El queso. De oveja. Sodeo. Veamos a subir. Cuando se subiera el vídeo. Esta noche. Esperemos. A ver. Y el ajo. El gabo. Mi sabor a todo. Esto. Echan más pasta. Y con cuatro duros. Alimenta una familia. Si es que tienen que enseñar. En los colegios. Que la gente cocinará. Lo básico. Porque es que hay gente. Que no saben. Y se mueren de hambre. No saben hacer nada. Va a quedar lenteas. Lenteas. Un kilo de lenteas. No vale cuatro duros. Y es harta. Un montón de gente. Que no saben. Esto. Esto yo he tardado. En hacerlo veinte minutos. Lo que pasa es que la gente. No está enseñando. A hacerte comer. No lo enseñan. Y ya está. Y no saben. Lo dura que es la vida. Pero la vida es dura. Pero depende como tú. Te la. Te la plantees. Gordeo dale. Que lo paséis bien. Y buena noche.